¡Sangre preciosa por mi amor vertida! ¡Purifica mi alma de toda malicia! ¡Sangre de mi Dios, noble excelsa y rica! ¡Purifica mi alma de toda malicia! ¡Sangre derramada por las culpas mías! ¡Purifica mi alma de toda malicia! ¡Purifica mi alma de toda malicia! ¡Yo prometo proteger de los ataques del maligno a quien devotamente lece este rosario! ¡Yo preservaré sus cinco sentidos! ¡Yo lo protegeré de una muerte súbita! ¡Doce horas antes de su muerte, beberá mi sangre preciosa y comerá mi cuerpo! ¡Veinticuatro horas antes de su muerte, le mostraré mis cinco liagas, para que sienta un profundo arrepentimiento de todos sus pecados y tenga perfecto conocimiento de ellos! ¡Quien rece este rosario como novena, conseguirá lo que pide, su oración será contestada! ¡Yo realizaré muchos milagros maravillosos a través del rezo de este rosario! ¡A través de esta oración, destruiré muchas sociedades secretas, y liberaré muchas almas atadas, por medio de mi misericordia! ¡A través de este rosario, salvaré muchas almas del purgatorio! ¡Yo le mostraré mi camino, a quien honre mi preciosa sangre, con este rosario! ¡Yo tendré misericordia de aquellos, que tengan misericordia de mis preciosas llagas y sangre! ¡Quien quiera que enseñe esta oración a otra persona, ganará una indulgencia de cuatro años! ¡Hijos míos, este rosario de la preciosa sangre de mi Hijo, combina todas las devociones de su pasión! ¡Alguna con la preciosa mujeres, las decores mujeres, las salas con las criosas del rosario! ¡A la preciosa sangre, con este rosario! ¡Nos vemos, que ya se 33, tenemos menos pasos de los que 46, tenemos un gran сильно abogado! ¡Si se tiene esa oración! ¡Suscríbete al alas entre la COVID-19, la pude! ¡Lo ha使ido una buenaitis bien! ¡Suscríbete al alas de este rosario, que se ha ayudado a la pude! ¡Suscríbete al alas de este rosario! ¡Suscríbete al alas de este rosario! ¡Suscríbete al alas de este rosario! Amén. Oremos, oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a orar rectamente siempre, y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a libros y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, cavernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Primer misterio, la mano derecha de nuestro Señor Jesús es clavada. Oremos, por la preciosa llaga de tu mano derecha, y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, salve a los pecadores del mundo entero, y convierta muchas almas. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a Dios, como en el cielo, venga a tu reino, haga ser tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte a Él. Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo 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 Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros E al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa De Jesucristo Salvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa De Jesucristo Salvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa De Jesucristo Salvanos a nosotros Y al mundo entero Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que la preciosa sangre que brota De la sagrada cabeza De nuestro Señor Jesucristo Templo de la divina sabiduría Cabernáculo del divino conocimiento Y luz del cielo y de la tierra Nos cubra ahora y siempre Amén Amén Segundo misterio La mano izquierda La mano izquierda de nuestro Señor Jesús Esclavada Oremos Por la preciosa llaga De tu mano izquierda Y por el dolor causado Por el clavo que la atravesó La preciosa sangre que brota De ella Salve almas del purgatorio Y proteja a los moribundos De los ataques de los espíritus infernales Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana las heridas En el sacratísimo corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve Oh María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo Salvamos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Salvamos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Salvamos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Salvamos a nosotros Salvamos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Salvamos a nosotros Salvamos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Salvamos a nosotros Y al mundo entero Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que la preciosa sangre Que brota De la sagrada cabeza De nuestro Señor Jesucristo Templo de la divina sabiduría Cabernáculo del divino conocimiento Y luz del cielo y de la tierra Nos cubra ahora y siempre Amén Sangre que llorando Mi Jesús vertía Purifica mi alma De toda malicia Sangra redentora Vida de mi vida Purifica mi alma De toda malicia Sangre en que se funda La esperanza La esperanza Mía Purifica mi alma De toda malicia Purifica mi alma de toda malicia. Tercer Misterio El Pie Derecho de Nuestro Señor Jesús es clavado Oremos, por la preciosa llaga de tu pie derecho, y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, cubra los cimientos de la Iglesia Católica, contra los planes del reino oculto, y los hombres malignos. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a Dios, venga a tu reino, Haga ser tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo, Danos hoy nuestro paz, de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, no nos dejes caer, en tentación, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre Nuestro, libramos, de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, Sacra preciosa, de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Templo de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Cuarto misterio, sangre preciosa de Jesucristo. Cuarto misterio, sangre preciosa de Jesucristo. Nos proteja en todos nuestros caminos, de los planes y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Salvamos a nosotros y al mundo entero, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Sangre encendedora de las almas tibias. Sangre que en las lágrimas y no a hilo corrían. Purifica mi alma de toda malicia. Sangre que vertieron, sangre que vertieron, sangre que vertieron, manos atrevidas. Purifica mi alma de toda malicia. Purifica mi alma de toda malicia. Quinto misterio, el sagrado costado de nuestro Señor Jesús es traspasado. Oremos, por la preciosa llaga de tu sagrado costado, y por el dolor causado por la lanza que lo traspasó, la preciosa sangre y agua que brotan de ella, sane a los enfermos, resucite a los muertos, solucione nuestros problemas presentes, y nos enseñe el camino hacia nuestro Dios, para la gloria eterna. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor voluntario, santificado sea tu nombre. Mas el cielo, santificado sea tu nombre. de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación Padre Nuestro Padre Nuestro Vibramos de todo mal Dios de sangre María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora hoy en la hora de nuestra muerte Amén 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 Sangre preciosa de Jesucristo, Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Salvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora, aborada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muestranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oh preciosísima sangre de Jesucristo, te honramos, te alabamos y te adoramos por tu obra de eterna alianza, que trae paz a la humanidad. Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Consuela al Padre Todopoderoso en su trono, y lava los pecados del mundo entero, que todos te reverencen. Oh preciosa sangre, ten misericordia. Amén. Sacratísimo corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros. San José, Esposo de María, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. San Juan al pie de la cruz, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Todos los guerreros de oración e intercesores del cielo, rueguen por nosotros. Todos los grandes santos de nuestro Señor, rueguen por nosotros. Todas las huestes celestiales, legión angélica de María, rueguen por nosotros. Letanías de la preciosa sangre de Jesucristo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos benignamente. Dios Padre Celestial, ten piedad en nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad en nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad en nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad en nosotros. Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo, Sangre de Salvación, Océano de la Sangre de Jesucristo, Sangre de Jesucristo, lleno de Santidad y Compasión, Sangre Preciosa de Jesucristo, Nuestra Fortaleza y Poder, Sangre Preciosa de Jesucristo, Alianza Eterna, Libéranos, Sangre Preciosa de Jesucristo, Fundamento de la Fe Cristiana, Libéranos, Sangre Preciosa de Jesucristo, Armadura de Dios, Libéranos, Sangre Preciosa de Jesucristo, Divina Caridad, Libéranos, Sangre Preciosa de Jesucristo, Flagelo de los Demonios, Libéranos, Sangre Preciosa de Jesucristo, Auxilio de los que están atados, Libéranos, Libéranos, Sangre Preciosa de Jesucristo, Sagrado Vino, Libéranos, Sangre Preciosa de Jesucristo, Poder de los Cristianos, Libéranos, Sangre Preciosa de Jesucristo, Defensora de la Fortaleza Católica, Libéranos, Sangre Preciosa de Jesucristo, Verdadera Fe Cristiana, Libéranos, Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre Sanadora, Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre Ungidora, Sangre Preciosa de Jesucristo, Fortaleza de los Hijos de Dios, Sangre Preciosa de Jesucristo, Comandante de los Guerreros Cristianos, Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre de Resurrección, Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre de Resurrección, Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre de Resurrección, Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre Preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo, bebida de los ángeles del cielo, Sangre preciosa de Jesucristo, consuelo de Dios Padre, Sangre preciosa de Jesucristo, poder del Espíritu Santo, Sangre preciosa de Jesucristo, circuncisión de los gentiles, Sangre preciosa de Jesucristo, paz del mundo, Sangre preciosa de Jesucristo, luz del cielo y de la tierra, Sangre preciosa de Jesucristo, arco iris en el cielo, Sangre preciosa de Jesucristo, esperanza de los niños inocentes, Sangre preciosa de Jesucristo, palabra de Dios en nuestros corazones, Sangre preciosa de Jesucristo, arma celestial, Sangre preciosa de Jesucristo, divina sabiduría, Sangre preciosa de Jesucristo, cimiento del mundo, Sangre preciosa de Jesucristo, misericordia del Padre, Oh preciosísima sangre de Jesucristo, Lava los pecados del mundo, Oh preciosísima sangre de Jesucristo, purifica el mundo, Oh preciosísima sangre de Jesucristo, Enseñanos como consolar a Jesús, Oración, Oh sangre preciosa, Salvación nuestra, Creemos, esperamos y confiamos en ti, Libera a todos los que están en las manos, De los espíritus infernales, Te suplicamos, Protege a los moribundos, De las obras de los espíritus malignos, Y acógelos en la gloria eterna, Ten misericordia del mundo entero, Y fortalécenos para adorar, Y consolar al sagrado corazón de Jesús, Te adoramos, Oh preciosísima sangre de misericordia, Amén, Oh preciosísima sangre de Jesucristo, Sana las heridas en el sacatísimo corazón de Jesús, Oh preciosísima sangre de Jesucristo, Sana las heridas en el sacatísimo corazón de Jesús, Oh preciosísima sangre de Jesucristo, Sana las heridas en el sacatísimo corazón de Jesús, Sangre del costado En la crueldad herida Purifica mi alma De toda malicia Sangre que brotaron Agudas espinas Purifica mi alma De toda malicia Sangre con que aplacas Tu muy justa irá Purifica mi alma De toda malicia Purifica mi alma De toda malicia Purifica mi alma